Y ni tíneres. Hola, buenos días. Y gracias a vosotros, gracias a vosotros por darnos visibilidad. Bueno, Lola, cuéntanos, es un seminario en el que aúna la salud mental con el deporte. Este es el objetivo de la Fundación. Dos conceptos que tratáis de que siempre vayan de la mano. Es un tema que hay que poner encima de la mesa. Bueno, efectivamente, os podéis imaginar que esta Fundación se constituye cuando fallece mi hermana Blanca. Y bueno, después de esos momentos de duelo y tan dramáticos que vivimos, decidimos mover ficha, hacer algo por el deporte, por el deportista. Entonces hemos montado esta Fundación con ese objetivo, con el objetivo de dar visibilidad al problema que tienen los deportistas. De cara, sobre todo con el tema de la salud mental, a la presión que se sienten sometidos. Y estamos intentando que las instituciones y todo el que manda en el deporte, pues coja conciencia de que es tan importante cuidar el cuerpo como es cuidar la mente. Y ese es nuestro principal objetivo. Porque por un lado está cuidar la salud mental de los deportistas, deportistas de élite, durante su carrera deportiva, lo decías, por la presión a la que están sometidos. Pero también cuando cambian de ritmo, cuando dejan el deporte de élite, porque ahí también suceden muchas cosas y mentalmente son procesos complicados. Bueno, para mí es lo más dramático del deportista. El deportista de élite, una vez que se retira, pues del 99%, y no digo el 100% porque siempre habrá alguna excepción que cumpla la regla, tienen problemas de readaptarse a la vida. O sea, tú piensas que un deportista se jubila con 20 años, con 22, con 25, y en muchos casos han dejado de estudiar, han dejado todo por el deporte. Una vez que se apagan esas luces, los que consiguen tener luces, esas medallas, caen en unas depresiones tremendas, algunos caen en adicciones. Y entonces ese es nuestro objetivo, el cuidar al deportista, sobre todo cuando termina su carrera, intentar proporcionarle becas para estudios, y sobre todo bolsa de, estamos hablando con muchas empresas para que cojan a deportistas, ¿no? Que creo que tienen unos valores maravillosos de cara a alguna empresa, ¿no? Yo creo que, sobre todo, que sepan los deportistas que una vez que se retiran hay alguien con ellos que les apoya y que les va a ayudar en ese enlace a la vida cotidiana. Blanca, cuéntanos en qué va a consistir este seminario, porque arrancáis con un documental, hay charlas, ponentes... Pues mira, nosotros, una de las primeras cosas que hemos hecho con la Fundación ha sido un documental muy potente, que no sé si los oyentes lo habrán visto, se llama El viaje, la medalla de la salud mental, y es un documental donde coge el testimonio de unos 20 deportistas, el hilo conductor es mi hermana Blanca, pero bueno, son deportistas de primer nivel, Carlos Sainz, está Tommy Nadal, está Ruth Beitia, Edurne Passaban, y ellos cuentan precisamente eso, ¿no? Ese momento dramático que sufrieron cuando dejaron el deporte, ¿no? Y la importancia que tiene pedir ayuda, ¿no? Entonces, vamos a emitir un trocito de este documental, porque dura 50 minutos, vamos a emitir solo la parte que habla de la salud mental, porque también habla luego de la importancia del entorno familiar, de los entrenadores, de la familia, pero vamos a elegir solo un trocito de la parte de la salud mental, y luego van a estar con nosotros, pues, Tania Lamarca, campeona olímpica de gimnasia, Regina Hernández, que es medalista olímpico de snowboard, hemos elegido así gente de la zona y gente que haga nuestros deportes, y gente de la fundación, y luego Renace, que también es una asociación que nos ayuda con el tema de trastornos de alimentación en deportistas, que también hay muchos casos, y va a haber un coloquio, pues bueno, yo creo que muy interesante, también vamos a hacer un fintank, pues bueno, pues para tratar un poco todo, ¿no? La problemática que tiene el deportista, y ponerlo sobre el papel, y que luego a ver si las instituciones toman experiencia de eso. Interesante y necesario. Bueno, será este jueves 30 de noviembre, a partir de las 6 de la tarde en CaixaForum. Muchísimas gracias por atendernos, Lola, Presidenta. Gracias a vosotros, me habéis pillado aquí en el coche, pero es que nos ha surgido de todo, ha sido una mañana complicada. Pues ha quedado fenomenal. Muchas gracias por darnos visibilidad. Ahí estaremos, os esperamos a todos. Gracias. Adiós. Gracias. Gracias.